Con el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia Con el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada de su espíritu Listo, vengo a estar, buscarle y vivirás La batalla, ganada está, pues Cristo vivo está Pues Él es quien gana nuestras batallas, por Él mi pie no tropezará Y con su sangre nos protegerá Pues Cristo, vengo a estar, buscarle y vivirás La batalla, ganada está, pues Cristo vivo está Nos sacará de la cautividad, nos reunirá de todas las naciones Seremos su pueblo, Él será nuestro Dios Pues Cristo, vengo a estar, buscarle y vivirás La batalla, ganada está, pues Cristo vivo está Pues con poder a la muerte venció, y así nuestro pecado borró La salvación nos regaló Pues Cristo, vengo a estar, Cristo vivo está Cristo, vivo está Cristo, vivo está Vivo está Vivo está